Hola, soy Matías Vise, director de La Memoria del Agua y película que se estrena aquí en España el 5 de agosto. La Memoria del Agua es una película que reflexiona sobre la pareja. En este caso es qué le sucede a una pareja tras la muerte de un hijo. Es una historia de amor, en el fondo de cómo esta pareja lucha por mantenerse unida y vemos lo que les pasa a ellos tras esta dolorosa pérdida, en el fondo. Más allá de hablar de la muerte del hijo, la película busca hacer una reflexión sobre la pareja y sobre el amor. Creo que es muy fácil sentirse identificados con esta historia porque todos alguna vez hemos tenido que luchar por una pareja. Yo siempre, en todas mis películas he hablado sobre relaciones de pareja, ya sea en la cama, en la vida de los peces, bueno, siempre. Y en este caso lo que nos propusimos con Julio Rojas, con mi guionista, fue poner a una pareja estable, a una pareja en la que el amor no está en duda, ponerla a prueba. Ponerla a prueba con quizás lo más difícil que le puede suceder a una pareja, que es la muerte de un hijo. Y nosotros no quisimos investigar, la película no busca hacer un libro autoayuda ni un ensayo sobre este tema, sino simplemente ponernos nosotros en la piel de Javier y Amanda, de nuestros personajes, y ver qué nos pasaría a nosotros en una situación como esta. Entonces, la película intenta desde la verdad, desde la honestidad, contar un poco una historia de la manera más real posible, intentando que el espectador se sienta identificado y ojalá que el espectador se emocione, se conmueva, y sobre todo que deje algo. Quizás mi aspiración más grande como director es intentar plantar una semilla en el espectador y que la película permanezca más allá de la una hora y media que dura. Increíble, es una pareja de actores tremenda. Bueno, de hecho el guión, cuando lo escribimos, estábamos ya pensando en Elena, era nuestro sueño en el fondo que ella hiciera el personaje de Amanda, y fue un trabajo muy bonito desde el inicio. Una película que preparamos mucho, una película que ensayamos, que trabajamos muy duro durante el rodaje, y que llegamos a unos resultados con los cuales yo estoy tremendamente orgulloso. Y el caso de Benjamín fue algo muy lindo, porque Benjamín vivió una experiencia similar, y fue él el que me llamó a mí cuando se enteró del proyecto, porque quería colaborar, quería colaborar de cualquier manera, o sea, ya siendo una lectura de guión, una devolución, o si yo estaba en la búsqueda de actores, él estaba dispuesto a participar de cualquier casting que yo quisiera hacer para cualquier personaje. Y me pareció a mí muy lindo, me pareció un acto de valentía, un acto de arrojo tremendo, y no hubo dudas que tenía que ser Benjamín. Y bueno, Benjamín con Elena son una pareja bellísima, y son realmente los que se echan la película al hombro. O sea, es una película realmente de actores, es una película de mucho diálogo, pero también de silencio, de mirada, en las que los ojos de Benjamín, los ojos de Elena, finalmente nos cuentan la película. Muy bonito, muy bonito, porque siempre para mí la exigencia es hacer una mejor película que la anterior, y yo estoy muy orgulloso, creo que es mi trabajo, mi mejor trabajo, creo que nos metimos en un tema muy difícil, en un tema muy complicado, y el desafío era tremendo. ¿Cómo contábamos esta historia? Haciendo una película luminosa, haciendo una película elegante, haciendo una película con mucha delicadeza, porque estábamos en un tema tremendo. Y en ese sentido, siento que quedamos muy orgullosos con el resultado que tuvimos.